El sector 24 de abril es una de las zonas vulnerables a inundaciones en esta ciudad, por lo que varias entidades, entre ellas la Cruz Roja, Defensa Civil y Poliprevención, realizaron un operativo de limpieza en el que eliminaron desechos del río, con el objetivo de disminuir la probabilidad de inundación. Estamos aquí en prevención por la tormenta. En el día de ayer se acercó una persona allá y vivimos, evaluamos el palo y con junto a la institución hermana, venimos y procedimos a darle apertura al palo. Ya está mochado ahí, ya cuando sube el río, depende de la cantidad de agua que el pie saca, ya estamos alivados de lado y lado, después de los dos bajos. En conjunto con la Cruz Roja, la Defensa Civil, el departamento de nosotros, por referencia nacional, ya que tenemos una tormenta en altura y estamos dando los pasos a lugar, preveniendo para que no tengamos nada que lamentar y ya que cuando pase nuestra tormenta por aquí, estemos previstos de una catástrofe. Recordamos que tras el paso de las tormentas María e Irma en la temporada citónica del año pasado, el sector 24 de abril fue uno de los más afectados por las inundaciones. Joan Nicordero, NTN, su noticiero regional.